Música Muy buenas a todos chavales que tal como estáis Y esta vez os traigo el mod menú polinesia Que subí hace bastante tiempo Al canal en la versión 1.0 y bueno pues han sacado La versión 2.0 Y con una corrección Osea con la segunda corrección Osea que supongo que será la versión 2.2 Es bastante raro ¿no? Que hagan la versión 2.0 y corrección 2 Es la primera vez que veo eso Pero bueno, la verdad es que el mod menú está bastante bien Lo subo más que nada porque me encanta este menú Tiene cosas que no tienen otros mod menú gratis Y encima funciona en CX y en DEX ¿Vale? Lo tendréis en la página web Simplemente quitaré la descarga de la versión 1.0 Y pondré la versión, la nueva versión ¿no? Sé que últimamente la página ha ido bastante mal ¿vale? Osea tiene bastantes errores Y ahora más o menos está arreglada Y esperemos que todo vuela a la normalidad pronto Porque si que es verdad que por correos, mensajes Me habéis dicho que oye la web está caída No funciona bien Porque me quiero descargar un menú o algo Y no me deja Entonces ahora mismo pues Espero que cuando suba este vídeo Funcione correctamente ¿vale? Ya os digo, este mod menú funciona bastante bien Y aparte os dejaré el ebut en CX y el ebut en DEX Que tienen un anti-ban Y en teoría al dar dinero no crasea tanto ¿vale? Osea le han puesto como una pequeña mejora Así que está bastante bien Y a la hora de dar dinero pues va a funcionar mejor ¿vale? Osea eso es lo que han puesto en las notas de... Del ebut ¿no? Osea el changelog básicamente Bueno, el mod menú está bastante bien Lo está probando Y algo que quiera probar en una sesión pública Es lo de teletransportar a todos los jugadores hacia ti Porque eso en un mod menú gratis Es algo extraño ¿no? Porque es un código que o bien se vende O no sé exactamente no sé como lo harán Pero solo lo tienen muy pocos menús Y la verdad es que pues Está bastante bien que puedas teletransportar a toda la sesión hacia ti Puedes teletransportar a un jugador hacia ti Y bueno pues este mod menú lo trae ¿vale? Lo que era probar en una sesión pública Lo he probado y funciona bien Pero como sabéis no me atrevo a grabar en una sesión pública Y que luego me estén explotando durante el vídeo O me hagan cualquier historia Que es lo que pasa ahora mismo en casi todas las sesiones públicas Que hay gente jodiendo ¿vale? Bueno, os voy a enseñar un poquito lo que trae Bueno, teletransportar a todos los jugadores Que eso ya es algo increíble ¿no? Y este mod menú pues funciona bastante bien Simplemente le damos a teleport to me Y luego le damos a stop all Para que los jugadores se puedan mover ¿vale? Es un dato bastante importante Luego pues podemos hacer diferentes animaciones A todos los jugadores Bastante guay El tema de los FX Explotar a toda la sesión Cosas que no tenéis que hacer para no joder el online Y quitar todas las armas y cosas así ¿vale? Luego ¿qué podemos hacer a los jugadores? Pues podemos verle la vida La distancia El coche en el que va La calle en la que va Es algo que a mí pues No me importa mucho Sinceramente no me fijo en eso Y bueno ¿Qué podemos hacerle? Pues darle todas las armas Activarle el aimbot No sé si funcionará bien en esta nueva versión Supongo que sí En teoría si la han puesto Debería de funcionar Es más Lo voy a probar Aunque creo que Que no funciona Si no hay ningún jugador en la partida Pero bueno Voy a probarlo No sé por qué el coche acaba de explotar Bueno Lo he probado Bueno Creo que sí que funciona ¿vale? Me está haciendo cosas raras el arma Pero esto Si el aimbot Bueno para los que no lo sepan Si un jugador está en la otra punta del mapa Tú disparas aquí Y le puedes matar ¿vale? O sea Es algo muy raro El tema de ver el jugador Teletransportarte hacia el jugador Luego el tema de atacarte al jugador En su cuerpo y demás Con las coordenadas Sacarle vehículos Y le puedes sacar pues un montón de coches Y están bastante bien Porque te los dan ya tuneados ¿vale? Con todas las mejoras Bueno pues funciona muy bien Aparte le puedes sacar Un montonazo de vehículos Teletransportar al jugador hacia ti Teletransportar al cielo No sé Un montonazo de cosas Que están muy chulos Como ponerle el coche invisible Y bastantes cosas así que molan bastante Luego el tema de explosiones Matarle en pasivo Han puesto dos opciones Por si alguna no falla Pues tienes la otra Luego el tema de explotarles Y cosas así que pues jode bastante Luego sacarle Como pets Que son personajes Que te van a disparar ¿vale? O sea Muy hardcore esto Que le puedas sacar leones Y le van a ir a atacar al jugador Que le ha sacado El león básicamente Luego también pegarle pues objetos Por el cuerpo Contrarle al jugador Como matarle Si tiene good mode El teleportumi otra vez por aquí Y luego pues Diferentes cosas como Que su arma de dinero Que su arma pues al disparar Se teletransporta Es algo bastante raro Y bueno pues está bastante bien ¿no? Luego el tema de tu jugador Pues el tema de las animaciones Ponerte good mode No tener nunca policía Fuera del radar Correr rápido La agilidad Que no sé O sea no le ve mucho sentido Poner eso básicamente Luego puñetazos explosivos Y cosas así que pues Que molan bastante ¿No? El god rider es algo Que me mola bastante Porque vas lanzando fuego Y esto en una moto Pues mola mucho más Pero como veis Pues si te quedas quieto El coche Pues esto arde Lo voy a quitar ya Luego el tema de las partículas Pues mola bastante ¿no? Si me salgo del vehículo Pues te puedes poner Diferentes partículas Por el cuerpo Y pues mola Mola lo que viene siendo Muchísimo ¿no? O sea ¿Veis ahí? Las partículas Esto lo ven todos los jugadores O sea que Pues está bastante bien Luego el tema del intocable Es que Ya lo expliqué En otro menú Es que te hace Como un círculo invisible Y Y debe de ser Algún objeto o algo Que tiene como Muchísima fuerza Entonces Tú al acercarte a algo Pues explota Básicamente A ver Me voy a acercar aquí Al titán Y como veis Pues debe de De explotar Así Básicamente Es eso Intocable Luego el noclip Y esas cosas Ah Podemos cambiar la hora Que lo estaba buscando antes ¿Y yo dónde estaba Al cambiar hora? Pues mira Está aquí No sé por qué La han puesto aquí Y no la han puesto Aquí Que está en Misk Y en Weather Pues no sé Es lo típico Que suelen poner los menos Luego el tema De las protecciones Vale Es algo que Pues los menús gratis No tienen Y es algo que pedís muchísimo ¿No? Protección contra Que no te congelen la Play Es algo que este menú No trae Y por eso No recomiendo Que juegues en públicas Porque vais a estar Reiniciando la Play Cada 2x3 ¿Vale? O sea Podéis meter una sesión Por invitación O bien trapo Jugar en una pública Pero sabes que Como hay alguien Con el menú power Por ejemplo Crackeado Pues seguramente Te congele Porque es así De gilipollas la gente Eh bueno Protección contra el FX Contra Que te pongan objetos Por el cuerpo Contra que te clonen El jugador Contra que te disparen Cosas así ¿No? O sea No sé Tampoco tiene Gran historia Luego darte todas las armas Por ejemplo Me acabo de dar Pues todas las armas Eh Que la munición Sea explosiva Como veis aquí Pues Como veis La munición Explota Eh Un tiro Una mala Eh Munición infinita Yo que sé Está bastante bien Luego el tema del teleport Que esto también Se lo podemos poner A todos los jugadores Que queramos Pues como veis Pues puedes ir haciendo esto Y te vas teletransportando ¿No? Está bastante chulo Luego el tema del FX Que pues va lanzando Cosillas ¿No? O sea Que está guay A ver No sé cómo irá esto O sea Ah Puedes lanzar también Cosas de estas O sea Es que rayada Luego pues También ver el hash Que no sé No le veo Gran historia a esto El weapon laser Va lanzando Bueno Ah no Es que tienes un Un laser Bueno Tampoco le veo No sé Luego también esto Que te va cambiando de color Las armas y demás Luego sacar vehículos Pues bastante bien ¿No? Porque te teletransporta adentro Te pone ahí un Un velocímetro Aunque no está en kilómetros hora Así que tampoco Le veo gran sentido Pero está bastante bien Porque tienes aquí Un montonazo De coche Y supongo que estarán Todos Vamos Y pues están Bastante bien ¿No? Que te saquen los coches Aparte tiene los funi vehículos Pero esto no os recomiendo Que le deis Porque te puede creasear ¿Vale? Y son como vehículos raros Muy raros Eh Luego el tema de los vehículos Por ponerle neones Como el neón ahí abajo Azul Lo podemos cambiar a rojo A verde A rosa A naranja Y a morado ¿Vale? Y luego bueno Lo podemos también quitar Poner el vehículo en good mode Si yo ahora mismo Cojo Salgo para atrás Y tiro aquí una de esta Pues el vehículo Como veis está en good mode Y el vehículo Pues no explota Como veis Pues mola bastante Eh Poner el vehículo En invisible Vehículo down Ah si Que vaya a ras de suelo Y bueno pues Coge bastante velocidad La verdad Pero como veis Como que sufre un poco ¿No? Está en las ruedas Un poquillo bugadas Bueno el tema De que el coche salte Le damos al R1 Y el coche pues pega un salto Está bastante bien ¿No? Si te aburres un rato Por GTA Pues Te das así Y pegas ahí un salto Y vuelas Luego pues que también Pues lanzas Lanzas misiles Como veis ahí pues Lanzas misiles Y es una bestialidad Bueno Que le quita el good mode Y el coche pues ha reventado Eh Conducir por encima del agua Que el vehículo vuele Cosas así que están Bastante bien Luego también pues El tema del teletransporte Como veis ahí pues Te teletransporte A diferentes sitios del mapa Que está muy bien Eh Bueno También teletransportar En frente tuya Está muy bien esta opción Sé que mucha gente dirá Bah vaya tontería ¿No? Pero si lo piensas bien Te puedes meter en un montón De sitios Como por ejemplo El casino O cosas así Están muy bien Y te puedes meter Dentro de edificios Como veis aquí Me acabo de meter En un edificio Y bueno pues Puedes ir viendo cosas Que están bastante bien Y algunos edificios Que tienen el suelo Y bueno Te bugas ahí dentro Y Y mola Mola bastante ¿No? Es como por ejemplo Aquí te metes Pin pan Pin pan Y vas atravesando cosas Y yo que sé Pues mola Hay Sobre todo Estos edificios De por aquí Suelen tener suelo Por ejemplo este ¿No ves? Y te acabas de buggear Y tienes aquí pues Un glitch Luego que más Por el tema De los personajes Estos Para que te defiendan Como guardaespaldas Y demás Sinceramente pues ¿No ves? Teletransportarla Hace a ti Que tenga Good mode Tal Nah Una tontería Sinceramente Vamos a tener Las puertas A Michael Por ejemplo Y le vamos a poner Es algo que no No suelo poner En los mod menús Al enseñarlos Y demás Porque no me llama Mucha la atención Sinceramente Vamos a ponerle Un arma Por ejemplo Un RPG Le puedes poner Que sea tu guardaespaldas Y tú al subirte un coche Se va a subir contigo Bueno le podemos poner También good mode Como es ahí Pues se va a subir Ahí se sube Y si alguien nos dispara Pues le va a atacar Básicamente Le puedes matar Te le transporta Hacia ti Si te has perdido Por ahí O ahorrarlo No sé Está bastante chulo Y bueno pues también Puedes sacar cosas raras Como un zombie O cosas así Que bueno pues Estaba guay Luego también el tema De objetos Pues por ejemplo Sacar aquí Un avión Bueno pues Esto lo ven todos los jugadores Se queda ahí en el mapa O sea tú te sales de la partida Y hay alguien dentro de la partida Y eso se va a quedar ahí Así que guay ¿No? Luego también lo puedes atacar Al vehículo Y hacerte un vehículo Muy raro Luego también puedes dar dinero 40.000 Dar en diferentes zonas del mapa Y en el aeropuerto Dar a dinero Dar a diferentes jugadores Y demás El tema del recovery Para ponerte nivel 120 Todo es bloqueado Y demás Está bastante guay Luego el tema del tiempo Y quitar Desactivar Keep game O sea eso es para que no te echen De lo que es la partida Está bastante guay Quitar el móvil También que molesta bastante Y así que eso Pues está bastante bien ¿No? Os recuerdo que es un monmenú gratuito Vais a tenerlo en mi página web Abajo en la descripción Funciona tanto para ZEX Y para DEX Y bueno pues también tenéis el e-boot Este anti-bank Tiene para que no te crashe Dando dinero Y bastante guay Pero eso no significa Que nunca se te crashe ¿Vale? O sea que vas a tener Menos posibilidades Y está bastante bien Yo esos e-boot Los utilizaré Porque a mí me han funcionado Bastante bien Y eso pues lo vais a tener Tanto como en DEX Como en ZEX ¿Vale? Y eso espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Que reventéis el botón de like Y si no estáis suscritos Pues suscribiros ¿No? Que no cuesta nada Y eso Espero que os haya encantado el vídeo Adiós